Ok, let's go, gente. Vamos a por ese demoniete. ¿Demonio o Isaac, tío? ¿A por quién vamos? Vamos a por Isaac y así pillamos cosas de ángel. Vale, a ver si funciona. ¡Pam! ¡Oh! Tears are no lasers. A ver. Lasers. Bueno, mal daño, ¿no? Básicamente. Supongo que este haría cosas distintas con... Si me eligiese a alguien que lanzara lágrimas y no un vómito súper poderoso. Esta vez también tengo que intentar guardar dinero, a no ser que me toque lo de daño igual a dinero. Intentaremos guardar dinero, gente. Vale, ya están estos pesados. ¡A otra cosa, gente! ¡A otra cosa! ¡Pim! Y supongo que me sirve, ¿no? Todo. Shot speed up, damage... ¿El daño a 12? ¿A 12 ya casi, tío? Es de locos, tío, en el primer nivel. Lo que pasa es que quito mucha vida, pero claro. Tengo que cargar el ataque cada vez, tío. Es un pateaco. Gente, ¿qué es esa plantita? Tears up. Let's go. Eh, ¿cómo mola? Ya no os tengo que preguntar, chat. Tengo un mod. Vale, por ahora vamos muy bien, tío. El daño que tenemos ahora mismo no tiene sentido. Vale. No tiene sentido. What's up? Let's go. ¿Entramos a la zona del demonio o vamos por los ángeles? Ángeles, ¿no? Vamos a por Isaac. A la mierda esto. ¡Dios! ¿En serio? Mierda, me pegaron un golpe. Daño a 13. Nada, de locos. De putos locos, tío. No tengo mapa. Gente, para no perdernos, vamos a ir siempre por la derecha. La clásica de los laberintos. Pim, pam, pim, pum, pim, pam, pim, pum. Nada. Demasiado mamados, tío. Hemos tenido mucha suerte ahí al inicio. ¿Cómo? No, ¿esto me hace daño cada 20 segundos? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Fuera. Joder, sí que había cosas para ese puto ítem. Era como el ítem del mucho texto, eh. ¡Oh! 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 ¡Vale! Ok. Vamos a por el boss. Poca cosa aquí, ¿no? Roca marcada. ¿Dónde? ¡Oh! Cierto. ¡Oh! ¡Let's go! Muy buena esa chat. No quito tanta vida porque no somos tantos como antes, tío. Y también porque este es un gordo con mucha vida. Me pegó. Earth, nice. It makes Isaac very small. ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué burrada! Esto es genial. Me habría gustado tener al ángel, eh. Con los mods igual te dan logros. Hombre, yo espero que con este mod sí, ¿no? Yo me imagino que los mods que no cambian nada. Identific all the pills. ¿Un corazón negro? Hostia, esto es buenísimo, ¿no? Let's go. Experimental Chris. Inglés one random stat, the Chris out of random stat. ¿La usamos? No la uses, pero tengo PHD. Tengo PHD. ¿Te bajará algo? Se supone que no, ¿no? ¿No ves? No me baja nada. ¡Chad! ¡Sey yo más de Isaac que vosotros! No tenéis ni puta idea, chavales. Lo ponía en lo del PHD. El PHD falso. Ah, sí. Pero no me ha bajado nada. ¿Qué me ha bajado? ¿Me ha bajado algo? No me he fijado. ¿Te bajó la vida? ¿Me ha bajado la vida? ¿Tenía dos corazones rojos? Au. ¿Me hacen más daño? ¿Es posible que me hagan más daño ahora mismo? Simplemente tenemos que hacer que no nos den, gente. Yo lo veo fácil. O sea... Simplemente que no nos hagan daño. La verdad, no sé de qué os quejáis. Yo no lo veo tan complicado. Es super easy. ¡Uy, shit! Se me ha vuelto loco, tío. Las arañas de mierda estas, eh. Las odio con todas mis fuerzas, gente. ¡Pum! ¡Pam! X-Ray Vision. Reverse Secret Rooms. ¿O qué? Je. Llevo gafas de nerd. Je, je. Vale, está allí. Voy a la tienda, eh. Tengo que guardar mucho dinero. Un poquito en la máquina. Eh... Las hacer se va en dorra, tío. ¡Ah, mira! Ahora puedo no usarla. Porque es amnesia. Let's go. Puta mierda. La verdad, puta mierda. Vamos a dejar mucho dinero, eh. Porque quiero ahorrar. Vámonos, que quiero ahorrar. Claro, no hay tienda, tío. Necesito una puta tienda. Catacombs 2. Necesito una maldita tienda, tío. A ver, pego muy fuerte. Mi único problema ahora mismo igual es la vida. Usa amnesia al acabar el piso. Que ya no te sirve. Y sube una... ¿Amnesia sube una stat? ¿Qué dices? La uso aquí. ¿Qué me ha subido? ¡Ay, me da un corazoncito! Let's go. Madre mía, amigo. Madre mía, amigo. Madre mía, amigo. Caíste pronto. Tres speed up. Bueno, un poquito. No. ¡Ah! Tengo para elegir, gente. ¿Me da invencibilidad? Eso es una mierda. ¿Y esto qué es? Más cuatro tiers up. For every room, cleared. ¿Este me aumenta las lágrimas cada vez que me paso una de esas sin que me toque? Este es la hostia, ¿no? Este o este. Este me sube un punto el daño. Me voy a llevar la vela. Confío en mis habilidades. Ahora me voy a guardar el ángel. No sé cómo hacer ahora que salga el ángel en Isaac 100%. Ya me han dado. Ok. Ah, pero si me dan daño, ¿me lo quitan? No, no. Eso no me gusta. Me ha dado otra vez. ¡Me quitan más! Gente. La vela es una espada de doble filo que no me esperaba. Vale. Estamos jugando super save para tener mucha tiers up. Porque se está notando, además. Recargo extremadamente rápido, tío. Y necesito... Necesito una tienda para guardar todas mis monedas. Bien. Y ¡pum! Más tiers up. Dios mío. Recargo super rápido. Es increíble. Joder. Tengo demasiadas monedas, tío. Necesito una tienda. Vale. Ahí está la tienda. ¡No! ¿Por qué no hay tienda, tío? ¡De verdad! Ni una puta tienda, tío. No me lo creo. Fíjate. Estamos a tope de monedas de nuevo. Podría subir un puto nivel entero de la tienda yo solo ahora. No, no me sirve ahora. ¡Ah, sí! Vale. Me lo llevo, me lo llevo. Otra tienda que nos jodemos, tío. Oh, nice. Oh. ¡Oh, nice! Y ya no hay más niveles con tienda, ¿verdad? Ah, tío. Oh, este no es el de mom. ¿Este es el de mom? Qué rabia, tío. ¿Sí que hay? Pues va, vámonos. HP up, shot speed up. Let's go. Heals one. Oh. Oh, mama. Tío, 9-9-9. Está Necropolis 1 y 2. Ok. Como no hay tienda aquí, estoy jodido, me queréis decir, ¿no? Madre mía. Madre mía, pero qué roto estoy ahora mismo, tío. Pero qué roto estoy ahora mismo, tío. Esto no será el puto equivalente a la tienda, ¿verdad? No, no. Chance to shoot a first chair with extreme knockback. And confusion egg. Lo uso, ¿no? ¿Lo uso o qué? Sí, ¿no? No tienda, tío. No tienda. ¡Oh! Qué cabrones. Eso está feo. Mirad, eh. El extra knockback. Tienda. Tienda, vamos. A ver. Ah, qué lástima. Súper poco, tío. Súper poco. Tears down. Familiar that... Opening doors and chest bring items steal from the shop, devil. ¿Serio? Lo pillo. Vale, nos vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Me han engañado? Era... Pero que son estos putos trorazos. Ah, es por lo del pedo ese, tío. Ah. A ver, voy a gastar esto. ¿Me da algo? Oh, let's go. Voy a soltar el pedo. Y voy a curarme. Pensé que me podría curar antes, la verdad. Vale, vale. Voy a pillarme esto y voy a volver a por el trinket. Porque en verdad está bien. Sobran las monedas, tío. Pero por un tubo, eh. Pa, pa, para. Hay alguna sala extra que me falte. Esta me contará. No. Lástima. Lástima. Era para ver si podía tirar otra habilidad de esas. Ya es mamá. Qué lástima, tío. Isaac. Maravita. Vamos bastante calmaditos. Vale. Estos son cartas, ¿eh? Ah, qué mierda, tío. Joker. ¿Joker qué hacía? ¿Me lleva a la sala del demonio? Joker para la última sala, ¿no? Y me la asalto. ¿Verdad? Me llevo el Joker. Oh, no tengo llaves, tío. Tócate los huevos. No tengo llaves, tío, para entrar aquí. Two of spades. Let's go, let's go. Two of spades, gente. Puta mierda, la verdad. He visto mejores. ¿Esto es bueno? Sí. Bueno. Eso nos llevamos, la verdad. Nos vamos, va. Mira dónde lo he mandado. Lo mandé a la otra sala, chat. No tengo llaves, tío. Necesito llaves para entrar a los libros, ¿eh? Que puede salir algo muy guay. Me sirve esta llave, la verdad. Gente, tornillo. Sí, vale, me sirve. Es que no tengo... Os sigo preguntando por manía, chat. Perdón. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuatro monstruos? A mamar la monstruo. Joder, qué bueno, tú. Una carta. ¿Qué carta? Teleports you to the item room. Me da un poco igual, la verdad. Me da un poco igual. Vale, a ver qué libros hay aquí, chat. Me sirve el 7. Spawns a random pick up. Un poco mierda. Lo puedo usar y... Spawns a pool of slippery creep. Nada. ¿Este qué hace, en verdad, tío? A ver, un segundo. Es que este es rarísimo. Vale, tengo un plan. Tengo un plan. Tengo un plan. Tengo un plan. Se me acaba de ocurrir un plan. Sé que he pillado de amnesia. No os preocupéis. Usamos the stars. Gente, pura IQ. Usamos the stars. Entramos acá. Hide the floor map. Y health down. Buenísimas todas las píldoras, ¿eh? Y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Ah, no hay stars room. Perfecto. La verdad es que el escudo contra Isaac me puede venir increíble. A ver, si está aquí esto, me tomo la amnesia. Uf. Guau. Hide the floor map. Amnesia. That's one damage to you. Range down. Hide the floor map. Spawn a slippery creep. Eso no sé lo que es aún. Hide the floor map. Shot speed down. Y shot diagonal lead for 30 seconds. Ah, creía que era más. Todas las buenas, ¿eh? ¿Me puedo tomar dos amnesias? ¿Me puedo tomar dos amnesias? ¿O qué? Y luego es izquierda, arriba, arriba. La corazón y la otra amnesia. Amnesia. Brutal, brutal. Vámonos. No sé qué hace el cofre aún, ¿eh? Eh. Eh. Vale, muerto. Oh, muerto del todo. Este está dañado. Solo me han quitado un corazoncito. Estamos muy... Au. Por hablar, creo. A mamarla. Me han quitado dos corazoncitos. No está mal. Gente, esta es la mierda. Esta es la mierda. 17 de daño. Si entro aquí, en la siguiente ronda, ¿me va a aparecer el ángel o no entro? Es aleatorio. O sea, pero va por probabilidades. Bueno, va. Guau. Bueno. Cuatro corazones. No ha sido lo mejor. ¿Le pongo una bomba o algo? Ah, claro. En el siguiente puedo usar el Joker directamente. Let's go. En el siguiente no tengo ni que jugarlo. Eh, me voy, ¿no? Uso el Joker y ya está. A mamarla. Let's go. Vale, a por el demonio. Me sirve. Bueno. Vámonos. What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Veis? Ya estoy perdiendo corazones, tío. Estoy enfrentándome a enemigos que no sé lo que son, tío. Y eso está feo. Guau. Eso no me lo esperaba ni ese tampoco. Joder. Vamos fatal ahora, tío. Siempre igual. Hasta la última puta sala. Pues que, claro, no sé qué coño hacen esos. Píldora. Tears down. Todas las píldoras, tío, han sido malas. Voy a pillar el tears down. Porque me da un escudo, un corazón negro, ¿no? Vale. Está bien. Quiero decir, estoy de 18. Si no gano, no va a ser porque me han quitado un poquito de daño. 98 monedas, tío. Qué lástima. Y no las puedo gastar en nada. Tears down. Eh, pero no me ha dado el otro el corazón negro o sí. Vale. Vámonos, gente. Listas para el boss. Fíjate que antes nos han quitado solo un corazón, ¿eh? Joder. No se mueren, tío. Uf, qué mal, qué mal. Antes teníamos mucho más daño, ¿eh? Antes teníamos muchísimo más daño. Vámonos. ¡Dios! Vale, vale. Las patas, las patas, las patas. Fijémonos en la sombra. ¡Vamos! 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 ¡Como mordo dicho! Y van tres. Necesitamos cinco, ¿sabes? Nada. Ahí sin gente. ¡Gracias por ver!